Señalan de abuso, manoseo a sus hijos por parte de una persona, un sujeto que al parecer es policía privado. Denuncian madres de familia de la delegación Las Juntas. Madres y un padre de familia denunciaron abuso, manoseo a sus hijos. Imagínense la edad de 2 a 10 años de edad por parte de un vecino. De acuerdo a los testimonios de los padres, el sujeto de nombre Eduardo es reincidente y peligroso. Vamos a escuchar lo que nos comentan los padres de familia. Mi nombre es Nelly, soy vecina de Las Juntas y me encuentro aquí en la fiscalía para expresar lo que está pasando, la situación que está pasando en este momento. Está una persona que se dedica ahora sí que a tocar niñas. Su idea es empezar convenciéndolas, comprándoles nieve, dándoles dinero. Por lo general se acerca a las menores de edad que tienen a una edad de 6 a 8 años. Lo que hace es distraerlas, invitarle cosas para que de esta manera esta persona se las lleve. En este caso... Ya hay varios casos ahí en Las Juntas. Ya hay varios casos de personas que él ha tocado y que en realidad la persona sale libre. No, tienen temor. Tienen temor y la persona sale libre. Ya ha estado otras veces... Ya ha estado otras veces aquí... ¿Su nombre? Jehu. Dígame, ¿qué ha pasado? Pues mire, yo en lo personal, yo vengo por mi hija porque este señor se la pasa en un lugar donde hay muchos niños. Entonces, él les da dinero y los niños pues son inocentes. Los niños piensan que la gente les da dinero por ser buenas personas, ¿verdad? Pero en este caso yo me di cuenta que a mi hija le dio dinero y... ¿Su hija qué edad tiene? 6 años. ¿Y qué pasó? Él le dio dinero y le quiso dar más dinero, pero... Al agarró a la niña le dijo, ven para darte más dinero. Entonces, ¿quién es esta persona para agarrar a un niño y llevárselo? ¿Y usted qué hizo cuando vio eso? No, yo me enteré. Yo me enteré de eso, yo me enteré de eso, exactamente. Y yo me di a la búsqueda de esta persona, porque eso no está bien. Y la persona que ahí me dijo cómo sucedieron los hechos, el señor la agarró y no la soltaba. No la soltaba. Entonces, ahí está el detalle. ¿Su niña le contó? ¿Usted le preguntó a su niña? Sí, a mi hija yo le pregunté y mi hija me dijo que sí, que él la agarró y que ella corrió con su abuela. Ella salió corriendo porque le dijo a mi hija que no lo conocía, que ella no se podía ir con él. Pero el señor no la soltaba. Entonces, ahí hay la gravedad de las cosas. Y bueno, déjeme comentarle que son varios padres de familia los que asistieron. Algunos hablaron de frente, otros con temor. Incluso nos compartió una madre de familia lo que pasó en la paletería de allá de las juntas. Cómo es que este individuo ve a su niña de dos años, la carga, ella de pronto ve que está cargando a su hija, sale, usted va a ver el video, y la retiene. Le pide que le dé a su hija, según testimonio de la señora, él no la quería entregar. Pero es muy importante ver cómo el tipo actúa en este video. Vamos a escuchar. Pasó en una paletería de las juntas, donde comúnmente hay varios niños y como hay maquinitas, van y juegan. Ok, entonces ese señor abraza a mi hija. Fue el momento de que yo voy a querérsela pedir. Él me la niega, no me la quiere dar. Y me dice que... ¿Dónde estabas con tu niña de dos años? En la paletería, estaba comprando una paleta, cuando mi hija se me baja de la carriola y se va corriendo, yo voy detrás de ella, y cuando ya llego, el señor ya la tiene abrazada. Tengo foto, tengo video, es donde se presencia este acto del señor de que no me la quería dar, donde varias veces yo le di la mano que me diera a mi hija y no me la quería dar. Así de grave está la situación con ese señor. ¿Y las autoridades qué hicieron? ¿Tú denunciaste? Eh, denunció Nelly, ella fue la que puso la denuncia. ¿Y tú vas a hacer denuncia? También voy a hacer denuncia, claro que sí, porque es mi hija. ¿Hay varios padres que han vivido la misma situación? Sí, lamentablemente sí. Bueno, pues déjeme decirle que hay un señor que lo enfrentó y nos narra incluso que compartía pornografía infantil. Es que como que un dulce, quedándole algo y yo tuve problemas con él y me deshice de él. ¿Cómo se deshizo de él? Ya no quise su amistad porque él me mandaba esas cosas y le dije que... ¿Qué le mandaba? Pornografía infantil. ¿Y tiene usted algún archivo? No, yo en el celular aquel que tenía, que me la mandaba, se me abrió y quedó todo en el teléfono. ¿Pero él le mandaba pornografía infantil? Sí, yo me enojaba con él. Bueno, pues ahí está. Los padres de familia dicen que si las autoridades no actúan, van a hacer justicia de su propia mano. Estamos aquí en la fiscalía porque queremos que se haga justicia, no queremos que lo suelten. La verdad, esta persona es peligrosa, no nomás nos ha pasado a nosotras, ha tocado a varias niñas y por eso estamos aquí presentes para que se haga algo y no salga porque esta persona solamente lo detiene y a los días sale. Entonces queremos que ahora sí que se quede ahí, por favor, porque él es un peligro para todos los niños. Bueno, pues ahí está, son varios casos en la delegación, las juntas, los vecinos, los padres de familia hacen un llamado al gobernador y desde luego pues también hay algunos que se preguntaron cómo es que tenemos que ir a un medio, cómo es que tuvimos que ir a Radio Universidad para que nos atendieran en la fiscalía, pero vamos a escuchar lo que comenta. O sea que tenemos que hablar a Radio Universidad para que venga, para que hable, para que nos puedan atender. Si no, no nos atienden. ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está la fiscalía? O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuál prevención? ¿Cuál seguridad tenemos? ¿De qué se trata esto? Hacemos un llamado al gobernador para que tome cartas sobre el asunto. Por favor, ni una niña más, las niñas no se tocan. Necesitamos ayuda de usted, por favor. Pues ahí tiene usted este caso, amigos del auditorio, y vamos a darle seguimiento.